Hermanos y caballeros que a partir del 23 de noviembre Hace 10 años que hice el paso del tránsito a la radio comunitaria me he encontrado con un mundo espectacular de servicio me he encontrado con un mundo espectacular de familia de penetración, espacios donde uno no llegaba con otras opciones Esas 188 órganos de frecuencia nos ayuden a llenar Esos espacios donde hoy no llega la radio comunitaria Esos municipios, esas veredas donde no tienen la opción de escuchar la voz de los mismos campesinos Donde no tienen la voz de escuchar a los mismos ciudadanos que requieren ser escuchados ante el Estado Creo que el mayor aporte que todas las emisiones comunitarias le hacen a la sociedad es existir Porque es ese canal de comunicación directa entre los ciudadanos y también entre los mandatarios